Pasadas las 15.40 horas de este miércoles, se produjo un accidente vehicular en la intersección de calle Carabineros de Chile con avenida Barros Luco, luego de que un conductor descuidado arrollara sorpresivamente a un hombre en pleno paso de cebra. Producto de este violento impacto, el peatón identificado como Sergio Bustos Hernández, de 53 años, fue arrojado algunos metros más allá, frente al estupor del joven conductor del vehículo marca Suzuki, modelo baleno patente RT8209, que no advirtió la presencia de este peatón que cruzaba la calle. Inmediatamente llegó el personal de Carabineros que dispuso el procedimiento correspondiente y solicitó el apoyo de otros funcionarios uniformados, además de la presencia de la ambulancia del SAMU, que llegó pocos minutos después al sitio del accidente. A su llegada, el personal del SAMU procedió a atender al hombre atropellado, revisando la gravedad de sus heridas, para posteriormente inmovilizarlo y trasladarlo al tercer servicio de urgencias del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Luego de la llegada de este hombre al servicio de urgencias, fue rápidamente atendido y diagnosticado como policontuso, ya que pese a la violencia del impacto y a lo espectacular de su caída, las heridas fueron solamente leves, quedando en algunas horas en observación para luego ser dado de alta. Por su parte, Carabineros detuvo al joven conductor, que arrolló a este hombre de 53 años, por culpa del descuido y por no mantener la atención debida al comportamiento del tránsito, un denominador muy común en lo que respecta a los atropellos en los pasos de cebra de la principal avenida de la comuna de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!